Saludos a todos en Remedios en Español. Hoy exploraremos los increíbles beneficios y propiedades del rábano, un tesoro nutricional que merece nuestro reconocimiento. Antes de continuar, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. El rábano, con su característico sabor picante, es una joya en el mundo de las verduras. Pero, ¿sabías que este pequeño tubérculo también está lleno de beneficios para la salud? Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de este alimento sorprendente. Beneficios para la salud del rábano. Número 1. Digestión saludable. El rábano es conocido por estimular la digestión y aliviar problemas estomacales gracias a su contenido de fibra y enzimas digestivas. Número 2. Propiedades antiinflamatorias. Sus compuestos antioxidantes ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas. Número 3. Refuerzo inmunológico. Rico en vitamina C, el rábano fortalece el sistema inmunológico, ayudándonos a combatir resfriados y otras enfermedades. Número 4. Hidratación. Con un alto contenido de agua, el rábano contribuye a mantenernos bien hidratados, esencial para la salud en general. Número 5. Bajo en calorías. Si buscas opciones ligeras para tu dieta, el rábano es una excelente elección al ser bajo en calorías, pero rico en nutrientes esenciales. Número 6. Salud cardiovascular. Algunos estudios sugieren que el rábano puede ayudar a mantener niveles saludables de presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Propiedades nutricionales del rábano. Número 1. Vitaminas y minerales. El rábano es una fuente de vitaminas A, C, K y del grupo B, así como de minerales como potasio, potasio, magnesio y calcio. Número 2. Fibra. Su contenido de fibra favorece la salud digestiva y ayuda a mantener niveles de azúcar en sangre estables. Número 3. Compuestos antioxidantes. Flavonoides y compuestos antioxidantes presentes en el rábano combaten el estrés oxidativo en el cuerpo. En resumen, el rábano no solo agrega un toque delicioso a tus ensaladas, sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud. Incorpóralo a tu dieta y disfruta de sus bondades. Recuerda dar me gusta, suscribirte y compartir con amigos y familiares. Bendiciones y hasta la próxima en Remedios en Español.